Hola a todos, bienvenidos a mi canal una vez más Hoy os voy a hacer un maquillaje como un ahumado bastante más intenso y lo voy a hacer en un tono diferente que es este tono azulado así que si queréis ver como lo hago no os vayáis Voy a empezar con los ojos para no dejar que las posibles caídas de producto puedan arruinar la base así que lo primero que voy a hacer va a ser aplicar una prebase de sombras Vamos a coger ahora el primer color, el color base, el color principal del ahumado que será este tono azul oscuro de Inglot os pondré el nombre de la sombra en el blog porque aquí no lo puedo sacar ahora y voy a coger un pincel sueltecito y empezaré a aplicar dejando todo el producto la concentración de producto más en la parte interior del ojo y dejando que esta parte externa sea un poco más liviana de color ¡Gracias! 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 Como veis esta es la forma que estamos buscando un ahumado que sube un poquito más en la ceja en la parte más externa del ojo pero como veis aquí hay oscuridad, hay tono pero es bastante menos que en esta parte de aquí que es donde quiero que resalte el color donde quiero que toda la intensidad del color se acumule y aquí simplemente será un poco como lo que sobra del pincel del color pues vamos creando esta pequeña formita que va subiendo ¡Gracias! 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 Vamos a coger este mismo color y lo llevamos por el inferior de pestañas vamos a recoger este lápiz que es como una especie de col de Rituals, es este color risáceo y lo vamos a llevar por la línea superior e inferior de pestañas da igual como lo llevemos porque va a ser una forma, no hace falta que sea demasiado perfecto porque luego lo vamos a difuminar con la sombra que acabamos de aplicar y con el pincel que hemos usado para la línea inferior de pestañas y con la sombra que hemos visto y con el pincel que hemos usado Gracias por ver el video. Vamos ahora a coger este color azul clarito y un pincel más suelto y vamos a difuminar ligeramente para suavizar esta línea que se nos ha quedado ahí. Gracias por ver el video. Vamos a aplicar máscara. Gracias por ver el video. Voy a hacerme ahora las cejas, voy a hacer unas cejas bastante intensas. Gracias por ver el video. Vamos a limpiar el rostro de algunas posibles caídas de producto que haya. No soy muy fan de las toallitas desmaquillantes pero las estoy usando estas de Comodice que son bastante bien, tienen agua micelar y la verdad es que dejan el rostro muy bien y desmaquillan muy bien. Eso no quiere decir que sustituyan al desmaquillado normal. Vamos a limpiar el rostro y pasaremos a la base de maquillaje. Como base voy a aplicar la base de resistente agua de Atelier y para aplicarla voy a usar la Beauty Blender. ¡Gracias! ¡Gracias! vamos a pasar al corrector y voy a usar el corrector de escena este corrector aunque sea líquido tiene una cobertura súper alta y se difumina muy bien, entonces va perfecto y queda una superficie perfecta para lo que es la zona de las ojeras vamos a sellar ahora toda la base con unos polvos como veis he concentrado el empolvar en la zona de las ojeras donde está el corrector porque la base realmente no necesita demasiado sellado he sellado un poco en general pero sobre todo debajo de la zona de las ojeras y ahora voy a pasar al resto del rostro voy a coger este colorete de Inglot que es un tono peachy anaranjado muy bonito y voy a dar muy muy ligeramente un toque de calor al rostro sin demasiada intensidad porque queremos que toda la atención esté en los ojos como toque final en los labios no voy a usar una barra no voy a utilizar un color muy intenso lo que voy a hacer es coger este trío estos productos que valen para el rostro, las mejillas, los labios, los ojos, etc este es de Smashbox y es el tono Bella y es un tono coral súper bonito y lo voy a aplicar con mis dedos en los labios bueno chicos este es el look acabado como veis los labios son súper súper naturales y la parte más baja del rostro en tonos cálidos hace equilibrio con la parte de los ojos en tonos más fríos espero que os haya gustado, que lo intentéis muchísimas gracias por verme y nos vemos en la próxima, hasta luego y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima